¡Muy buenas noches almas en pena! El día de hoy les traigo un nuevo video de La Morgue, a lo que el día de hoy te traigo el primer video del año 2022. Espero que hayas tenido muy bonitas fiestas en compañía de tus seres queridos. Y en esta ocasión te traigo nuevamente un video muy acorde a estas fechas, ya que el día de hoy te voy a estar contando el origen y la historia de La Rosca de Reyes. Y si quieres conocer esta historia, te recomiendo que sigas viendo La Morgue. ¡Así que comencemos! El origen e historia de La Rosca de Reyes. La Rosca de Reyes es un delicioso pan suave, esponjoso, dulce y de forma ovalada, que por encima contiene ralladura, extracto de naranja, se adorna con frutos cristalinos, ate y una pasta azucarada con pequeñas almendras, que de seguro es la parte favorita de todos. Obviamente, de panadero en panadero, la receta varía. Esta rosca es muy característica del Día de Reyes, el 6 de enero. Año con año, familias enteras se reúnen para disfrutar este delicioso manjar. Pero, ¿alguna vez te has preguntado cuál es el origen de La Rosca de Reyes? La historia de La Rosca de Reyes se remonta a la antigua Roma, alrededor del año 217 a.C., cuando celebraban las Saturnales, que son festividades en honor a Saturno, dios de la agricultura, que comenzaban el 17 y se extendían hasta el 23 de diciembre, a modo de agradecimiento por los cultivos. Además, se recibía el inicio del solsticio de invierno. Los romanos se hacían regalos y preparaban unos panes redondeados, en cuya masa se mezclaban higos, dátiles y miel. Entre la aristocracia de Francia disfrutaban mucho compartir el Día de la Fiesta de la Epifanía, de un pan muy similar a lo que actualmente es La Rosca de Reyes, nombrada Gatao de Roy. En donde se colocaba una haba seca en la masa. A aquella persona que le tocara el trozo de la haba, era nombrado el rey de la haba. Y durante ese día, era el protagonista de una gran fiesta, donde se bebía y se comía en abundancia. El pastelero de Luis XV, nombrado rey a la corta edad de 5 años, le preparó un gateo de roy, sin embargo, sustituyó el haba por un medallón de oro. De ahí se extendió la tradición de esconder un premio en este pan, aunque no fuera un medallón de oro. En la actualidad derivado del catolicismo que trajeron los españoles, la Rosca de Reyes se convierte en un símbolo, donde se muestra la historia de José y María, que vivieron para esconder al niño Jesús del rey Herodes. Ya que él quería asesinarlo. Es por esto mismo que ocurrió lo del Día de los Santos Inocentes, un 28 de diciembre, donde miles de bebés murieron debido a la avaricia del rey Herodes. Por eso se coloca una figura de plástico dentro del pan. Los tres reyes magos de oriente fueron a llevarles obsequios al Mesías y lograron llegar el 6 de enero, guiados por la estrella de Belén. Actualmente en México se tiene la tradición que a quien le sale el niño Dios en la Rosca de Reyes, automáticamente se convierte en madrina o padrino del niño Jesús. Y deben llevarlo a bendecir a la iglesia y festejar el acontecimiento con tamales y atole el día 2 de febrero, Día de la Candelaria. Y ya por último, para complementar un poquito más este video, ¿cuál es el significado para los cristianos la Rosca de Reyes? Bueno, pues se dice que la forma ovalada de la Rosca simboliza el amor de Dios, sin un principio ni ningún fin. Las frutas como el ate simbolizan la gracia traída por Jesucristo. Otros señalan que son las joyas de los reyes magos, que significan amor, paz y felicidad. El haba la cambiaron por una figura del niño Jesús, que en el pasado estaba elaborada de porcelana. El niño Dios se coloca en el interior de la Rosca y simboliza cuando José y María escondieron a Jesús del rey Herodes. Y bueno, ¿qué te pareció esta historia? La verdad es que es muy interesante conocer los verdaderos orígenes de las tradiciones que llevamos a cabo hoy en día. A lo mejor tú me puedes decir, ya conocíamos un poco del origen de la Rosca de Reyes como tal, ya que todos sabemos, o la mayoría de nosotros sabemos, que representa cuando José y María escondieron al niño Jesús de la avaricia del rey Herodes. Pero como pudimos escuchar a lo largo de este video, la historia va mucho más allá. Fueron acontecimientos antes del nacimiento de Cristo. Pero en general es una historia muy interesante y pues que va muy acorde con estas fechas. ¿Y tú? ¿Ya conocías el verdadero origen de la Rosca de Reyes? Por favor, déjame tu comentario hasta aquel video del día de hoy. Espero que te haya gustado y por favor regala me gusta y suscríbete en el botoncito de la parte de abajo. Y si nos estás viendo por Facebook, por favor dale me gusta a la página para que no te pierdas ningún video de La Morgue. Y recuerda que hay videos nuevos todos los martes y viernes 9 de la noche, hora Ciudad de México, aquí en La Morgue. Yo soy Diana Cruz y te deseo un excelente y terrorífica noche. Hasta pronto. ¡Gracias!